Contacto de Radamel Falco con River Plate, un giro sorprendente. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. En un giro de acontecimientos inesperado, Radamel Falco García al parecer se ha comunicado con River Plate expresando su interés en regresar al club. El delantero colombiano, de 37 años, actualmente se encuentra en Rayo Vallecano, pero parece estar explorando sus opciones a medida que se acerca el cierre del periodo de transferencias. Sin embargo, la respuesta que recibió por parte de River Plate no fue exactamente la que podría haber esperado. El nombre de Radamel Falco García resonó en el fútbol argentino cuando Central Córdoba de Santiago del Estero realizó consultas sobre la posibilidad de ficharlo. Sin embargo, esas esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando el club se dio cuenta de que tal fichaje estaba fuera de su alcance financiero. Mientras continúa la cuenta regresiva del mercado de fichajes, Falco, aparentemente descontento con su paso por Rayo Vallecano, contactó a otro equipo argentino, River Plate, ofreciendo sus servicios. Sin embargo, esta vez, las tornas cambiaron y se encontró en el extremo receptor de una respuesta negativa. Leandro Bonsanto, un periodista deportivo de The Sports, informó que Falco de hecho se había acercado a River Plate. A pesar del historial de River Plate de repatriar jugadores, el club pareció apartarse de esta tendencia en relación con la propuesta de Falco. Bonsanto explicó, con el máximo respeto y consideración, River Plate ha concluido que el regreso de Falco no es una prioridad actual. El club consultó al entrenador, y aunque Beltrán se fue, tienen la intención de confiar en Borja y Rondón hasta fin de año. Solo entonces considerarán entrar en el mercado en busca de un nuevo delantero. Vale la pena señalar que la sequía prolongada de goles de Falco, que se extiende por más de 10 meses con Rayo Vallecano, podría haber influido en la decisión de River Plate de no iniciar negociaciones con el delantero. Su último gol se marcó el 18 de octubre del año anterior ante el Atlético de Madrid. Recordando la etapa de Falco en River Plate. Prada Mel Falco hizo su debut profesional con River Plate en mayo de 2005 y permaneció en el club hasta mediados de 2009. Durante este periodo, participó en un total de 111 partidos, contribuyendo con 45 goles y brindando 9 asistencias.